Lingote y las armas de revestidas del M19 rumbo al 17º congreso de antropología en la Universidad de César. En este momento ya se va sacando por el... Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué no vas a hacer, Emi? ¿No quieres que lo saca suavecito como viene? Pero le va y lo... Esto pesa unos 120 kilos. Va rumbo... Sí, ya estamos consiguiendo las cosas apagadas. Ah, el fosil lo tiene soldado. Cuidado, se le cae. Se va mucho para un lado. Por eso, pero es que... El fosil lo tiene soldado. Torrijano, ayúdale ahí a... Eso. ¿Cómo ayuda? Porque yo no quiero producir aquí. ¿Solo moverlo? No solamente... Eso, eso, así. Eso, eso, así. No solamente lo hace, así... No solamente lo hace, así... No hay... No, aunque lo es. No hay... No hay... No hay... que es este que ustedes ven allí que es dos veces más es el doble de ese que van sacando ahí Kevin va rumbo al 17º progreso de Antropología objetos y espacios museales en la Universidad de César vamos a dar para allá más a la punta allá para tenerlo listo con el carro y no perdió mucho tiempo ¿esto lo recortamos o qué? ahí está la puerta acá él mientras no lo manipule no se cae ahí puedo darlo paradito que si se tira pues se va para allá esto ahora ese ahora ese ahora ese ahora ese vamos a seguirlo conmigo no, 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 no pasa ese pedido hasta que con una media tonelada 320 kilos pesa ese pero no lo quede entonces cuando llamamos para el César ¿cuál de las dos banderas? ¿esa o esta? me gusta esta ¿está más emblema de Gardo? ¿está más emblema de Gardo? sí sí ¿ registeredo? no, 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 no! Gracias.